La fuerza y el respaldo de la revolución está en la unidad del pueblo. Y es que el pueblo ha sido el principal protagonista de nuestra historia. Nuestra arma más importante es la unidad. Bueno, para mí el 1 de mayo no es significativo, porque ahí todos los trabajadores participamos. Además, somos el primer bloque que vamos a desfilar, donde vamos a estar festejando con masividad. Y ya que llevamos dos años sin poder participar en el mismo, y vamos a hacer una gran fiesta después de ese desfile, de ese gran hundioso desfile.